LUCHA LIBRE Año tras año aquí en Lagos de Moreno, Jalisco Oye, oye, que gran gusto poder ver a este luchador Recordando que es un gran talento de Chile Cuando realmente lo llegamos a ver en la arena Roberto Paz Ya lo hemos visto en diferentes partes de la República Mexicana Incluso en el extranjero Y es un gustazo una vez más ver a este luchador Como es Choco Yo creo que si, este luchador que lo hemos visto en Big Lucha Lo hemos visto en diferentes empresas Y Real Bala, Estado de la Arena Nucalpan Con el grupo internacional de Ídolo RG Entre otras promociones Y hoy lo estamos viendo aquí Para ver que va a pasar Parece que hoy va a ser Pues, eh Va a ser equipo con el nuevo luchador Que se va a presentar este viernes En la arena Roberto Paz La misma Black Andromeda Que por primera vez se va a enfrentar A otro encéntrico Al mismo Paimon Oye, cuidado Porque así está sacando la bandera de su país Cuidado Atención A todo el público que nos está acompañando A través de Lucha Libre CL11 Oye, ve nomás el glamour Sobre esta noche Así lo estamos viendo Con este luchador exótico O excéntrico La verdad que ya no sé Compañero Y a todo el público que nos está acompañando A través de Lucha Libre CL11 Están a tiempo Compartan la transmisión Avísenle al vecino Al padrino A la comadre A quien sea Porque ya estamos totalmente en vivo Que si estamos completamente en vivo A través de Lucha Libre CL11 Gracias por acompañarnos En esta transmisión Que nos acompañan como cada semana Aquí en Lucha Libre CL11 Recordar que tenemos A Choco en contra de Black Andromeda Y vamos a ver Contra quien se van a enfrentar Porque Pues hay un cartel Irrel Bala Que presenta Que se va a presentar Estrella Divina Pero Quien más se va a presentar Pues en ese equipo Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Ahorita mismo En la siguiente presentación De esta misma noche Aquí en Lagos de Moreno Jalisco Oye que gran presentación Y sobre todo el lugar Un gran lugar Aquí en Lagos de Moreno Por parte de las fiestas Claro que si Oye atención Porque estamos viendo El ingreso Del siguiente luchador O luchadora Ah caray Yo creo que la conozco A José Daniels La misma Estrella Divina Está llegando Aquí ahora si Con ese campeonato Que sigue aportando La sensualidad Que viene frente A las cámaras Y mientras tanto Así es como Varios niños Niños grandotes Sigan admirándola Se le van los ojos Se le salen los saltarín Y quieren salir Por ahí Oye cuidado Porque así estamos viendo Estrella Divina Un luchador exótico Como no olvidar Cuando llegó A estar en Producción Chaman Enfrentándose a Brian La Bombavilla Así lo estamos viendo El glamour De esta noche Los caballeros Dudando un poco Y así estamos pasando Con el siguiente luchador De esta noche El siguiente luchador Que vamos a ver Que ha pasado Ahora si Con esta gran presentación Que tenemos Pues en esta misma noche Recordar Que estamos A través de lucha Se le conoce Ayudas a comentar Desde que lugar De la República Mexicana Nos estas acompañando Y recordar que Pues ahora si Esta llegando Otra diva De divas Y rel bala Un luchador Que pues ha marcado Momentos históricos Dentro de la lucha Mexicana Y que está En diferentes lugares Ella es Yuriko Yuriko Llegando con todo Así le estamos yendo Con ese movimiento Oye Le esta diciendo Que si le da un beso No le da un beso Que si le da un beso No le da un beso Ay 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 Hombre besucón Ahora si Va a llegar con perfume Yuriko Directamente a su casa Menos mas Como tan solo Esta cautivando Al público Y eso que apenas Estamos arrancando Con el evento Ahora si A todo el público De Lagos de Moreno Venganse para acá Hacia las fiestas Vengan para acá Porque apenas Estamos iniciando Con esta primera lucha De esta noche Mejos Daniel Yo que si A todo el público Agradecer a acompañarnos En esta transmisión A través de lucha El 10 de la 11 Tenemos Black Andromeda Y Shoko Ahora si En contra de Este Divina Yuriko Y recordar que en un momento Mas nos acompañaron Los compañeros También en la transmisión El mismo Jonathan Ortiz Y por supuestamente También El mismo Josué Alberto Y el mismo Tony Que están a punto De llegar aquí A esta transmisión A través de lucha Libre Selegón Y comenzar también Porque Pues el mismo Shoko Esta pidiendo micrófono El hombre Quiere saber algo mas Vamos a escucharlo Ya al mismo Shoko Muy buenas noches Querido público ¿Cómo están? A ver La escuché Allá ¿Cómo están? Le tengo una pregunta Le tengo una pregunta Esta noche A ustedes A ustedes ¿Cómo están marcando? Voy a llegar como ¿Alguien sabe Cómo se llama Este pueblo? Mande La verdad es que yo no sé Donde estoy Lo único que sé Es que nosotros Somos Esta noche La fuerza Representativa De la lucha libre Internacional Y como es Es costumbre Vamos a demostrar Que la lucha libre Internacional Es mucho mejor Que la lucha libre Mexicana Quiero decir Quiero decir Que soy Indicinado Traíamos Cada quien Su banderita Pero en el sucedido Que aquí en el mundo De la conde poder Nosotros la robaron No la robaron Y hoy Les vamos a robar La lucha A todos ¡Woo! ¡Puedo hacerse La lucha libre Mira Choco Mira Choco Mira Choco Y tú Andrómoda Quiero decirle Que antes de que El público Lo va a mandar Asignar a tú México 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 Primera caída Sí Música Amigos y seguidores De CL Conce Por continuar Que en esta transmisión Desde Lagos De Moreno Jalisco En esta plaza De Toros Plaza Santa María En estas Fiestas Esta feria De Lagos De Moreno El día de hoy Esta contienda Denominada Machos contra Exóticos Cuando vemos Como ya Choco Propinó Algunos insultos En contra Del público Y ya Estos exóticos Le van a hacer Saber Quien es Lagos De Moreno Mi buen Lick Así es Mi buen Tony Y saber Quien es Lagos De Moreno Y pues Un gran encuentro Ahora sí Que este Choco De Chile Acompañado De Andrómeda De Guatemala Que próximamente Va a estar Ahí en la arena Roberto Paz Por ahí Vamos a andar Así que Llevándoles A toda La transmisión En contra De Ahora sí Que dos Exóticos Muy conocidos En todo el país Y fuera Del país Que en donde Se paran Mi buen Tony Y dan De que hablar Y cautivan En el público Así es Lick Cuando vemos Ya al centro Del cuadrátero Las acciones Prendidas A todo lo que dan Vemos como viene Choco Con este De Liss Cuando vemos Ya como está Esquivando Y viene Demostrando Agilidad Me lo bajan Con tremendas Patadas Para que se eduque Para que no se crea Muy salsa En contra Del encordado Esquiva Bien ese lazo Al cuello Y está Conectando Bien esas tijeras Saliendo Avante En esta ocasión Choco Demostrando Que trae Pero con Kelly Así es Atención Mi buen Tony Que ese resorteo Por parte De Choco Pues da De que hablar Y ahora sí Que va a enfrentarse A un exótico Campeón Que si no mal Recuerdo Es campeón Incluso Ahora sí Que de NGLL Allá en Tierras Tapatías Y pues que va a dar Mucho de que hablar Esta noche En esta bella Santa María De Lagos de Moreno Ya lo vemos Como está conectando Por ahí Con el público A punto de Robarle un beso A este Piero Y ya vemos Como Choco Le da Algo De miedo Y ya Esta misma Estrella divina Incitando a la gente A que le grite miedo Y ya viene Este mismo Andrómeda Para enfrentar A estrella divina Luce un poco Más pareja La contienda Yuriko Pidiendo Por ahí Apoyo Para su esquina Así es Mi buen Tony Ahora sí Que pidiendo Apoyo Para su esquina Vamos a ver Que sucede En esta contienda Y pues El público Está muy animado Está muy expectante Ahora sí Que se quedaron Sorprendidos En las presentaciones Tenían ganas De ver A sus estrellas De televisión Que solamente La Feria de Lagos De Moreno Lo hace posible Y los trae Hasta acá Ahora sí Que se pusieron Muy chulos Dijeron El buen Tony Perdón Mi buen Tony Ya te ando Confundiendo Al buen Yona Se pusieron Muy chulos Y trajeron Gran talento Para este evento Ya vemos Como Andrómeda Está brincando Pero en cambio Le propinan Tremendo Codazo Le están Repitiendo La dosis Lo está Devolviendo Y estrella Divina Arranca Y empieza El desgueñón Choco Interviniendo Y ya vemos Como Yurico Está siendo Castigada Por este Mismo Andrómeda Ya con la bota Y impactándole Tope tras tope Choco Por ahí Imprimiendo Fiereza En contra De Estrella Celestial No le está Teniendo Respeto Alguno Lo está Maltratando Como si Se tratara De un semejante Así es Mi buen Antonio Ahora si Que a base De soplamocos A base De Que te puedo Decir Coscorrones Cachetadas Patadas Se están Sometiendo A los Exóticos Y vemos Como van De lado A lado De esquinero Esquinero Recibiendo Castigo Y pues Ahora si Que ellos Buffándose Estos Extranjeros Que quieren Venir A plantar Bandera Aquí en Lagos De Moreno Pues Están Haciendo De las Suyas Y pues El público Está En momentos Callados Y en otros Momentos Muy molesto Conmigo Antoni Pérez Y vemos Al momento Como Choco Está propinando Tremendo Patadón Sobre la Humanidad De Estrella Divina Y Choco Indicando Que arriba A los Rudos Pero la Gente No está Con él Y está Haciéndole Recomendaciones Y saludos Personales Estrella Divina Se está Reponiendo De a Poco Y allá Nuevamente Regalándole Tremendo Patadón Ya la Están Llevando En contra De las Cuerdas Y Andrómeda Continúa Por ahí Maltratándolo Y la Que sigue Lick Ahora Si que La que Sigue En fila Mi buen Tony Que se Formen Y quien Quiera Entrarle Al Quite Pues Que se Desquite Ahora Si que Venimos A gozar De lucha Libre Que gran Espectáculo Estamos Teniendo Ahora Si que La Gente Está Feliz Está Contenta Prácticamente Estamos Iniciando Con el pie Derecho Estas Fiestas De Lagos De Moreno Que gran Cartelera Nos presentaron Y por recordarles Que este Domingo 4 En la Plazoleta Principal De aquí De Lagos Otra vez Lucha Libre Con promociones LBJD Y si me equivoco Una gran Disculpa Pero van a estar Presentes Aquí en Lagos Una vez Más Gracias Gracias por la Información Lick Cuando vemos Ya al momento Como Estrella Se queda En contra De estos Dos rufianes Que ya lo están Por ahí Maltratando La llevan En contra Del esquinero Y arranca Andromeda Con tremendo Trope Sobre el abdomen Y este mismo Gladiador Chileno Por ahí Sosteniéndolo La están Preparando Van todo Lo alto Tremendas Patadas En contra De el cráneo Del corteo De tres Rápidísimo Piero Declarando Ganadores A este mismo Grupo De extranjeros Lick Así es Mi buen Tony La primera Que llega Ahora Así que Como ya lo dijo El sonido Local Y como yo Te lo presentaba Choco De Chile Y al mismo Andromeda De Guatemala Que próximamente Vamos a ver Allá Por la arena Roberto Paz Pues midiéndose A grandes Contendientes De la Roberto Paz Como es el caso De un Paimon Como es el caso De un Albatros Vamos a ver Esa noche Que nos depara Y que nos espera Y claro Que si Quien es el luchador Que le va a hacer frente Así es Lick Cuando vemos Como ya Están dando Paso a la siguiente Caída Choco por ahí Invitando a Yoriko Y ya están Haciéndole el 3 Contra 1 Incluyendo A Piero Y vemos Como Andromeda Se está Por ahí Enzañando Y ya están Incorporando También a Estrella Tremendo puño Le acaban de dar Sobre el abdomen Y uno más Sobre la quijada Ya vemos Como Estrella Está Echándole a andar A la gente A este Choco Y la gente Está con Estrella Lick Así es Así que Estrella Está siendo Bien recibida Y en contraparte Pues Yoriko Recibiendo castigo Ahí abajo Mi buen Tony Y atención Que lo van a abrir En compás En 3, 2, 1 Mi buen Tony Que te dije Que está sucediendo Ahora si Que ese Castigo Ese Ya veo Es ilegal Y pues el Piero Se hace el que no ve Por andar buscando El Tilín Tilín Ya Vemos como está Siendo maltratada Esa estrella Ya buscando El relevo Ya viene Su compañera A hacerles Esquina Pero me lo bajan Con un par De coscorrones La llevan En contra Del esquinero Tremendo Patadón En reversa Rematándolo Con lazo Al cuello Y allá va El Piero Hacer maltercio Y le regalan Un tremendo beso A este muchacho Directo A divorciarse De Aquilic Así es Mi buen Tony Atención Que siguen Castigando Estos extranjeros Tanto Shoko Como Andrómeda Tanto Estrella Divina Como la misma Yuriko Y atención Que estos son Más inteligentes Y pasada Y su besito Ya para que se vayan A dormir calientitos Mi buen Tony Ya viene Ah que caray Te dejan sin palabras Esas patadas Y esos castigos Por partes De los exóticos Viene la cuenta De Viene la cuenta De Viene la cuenta De Uno Dos Tres Mi buen Tony Se llevan Esta caída Tanto Yuriko Como Estrella Divina Estrella Divina Yuriko Emparejando La balanza Haciendo Haciendo Los méritos Necesarios Para llevarse Esta caída Y ya El desenlace En el aire Ya vemos Como Shoko Está bastante Lastimado Y Andrómeda También tomándose Un respiro A los cuatro Gladiadores Quienes están Bastante Desgastados Y como no Se han Entregado De todo El día De hoy Así es Mi buen Tony Ahora si Que se están Dando empujones Están celebrando Están diciendo Que tienen porte Que tienen clase Atención Que no deben De perder La concentración Estos Extranjeros Santo Shoko Como Andrómeda Porque están Muy confiaditos Mi buen Tony Muy confiaditos En contra De dos Exóticos Que son Experimentados Y tienen Bastante Luna recorrida Y bastante Trayectoria No por nada Solo que son Hoy en día Las palabras De Yuriko Para el Piero Porque ya Ya alertó Ya vemos Como están Por ahí Amedrentando Estrella divina Y esta Yuriko Al mismo Choco Choco dice Que no Dándole la queja Pero A Yuriko Le están Dando La indicación Que duro Y Choco Le dice a la gente Que que le pasa Alic Temenda Encrucijada La moneda Está en el aire Quien se llamará Quien se llamará Esta batalla Así es mi buen Tony Ahora si que Atención Porque estamos Ya nada De saber Quien se lleva Esta gran Batalla Esta gran Contienda Y ahora si que Como dice El sonido local Las acciones Están parejas Mi buen Tony Una caída Para cada bando Tanto para los Exóticos Como para los Extranjeros Y en el centro Del ring El mismo Choco de Chile En contra De la estrella divina Ya Se da La tercera caída La tercera caída A todo lo que da Y ya vemos Como Estrella divina Está solicitando El apoyo Para su esquina Y ya Choco Le está pidiendo Que se ponga Seria Y ella Allá va Así o más Seria La quiere Ahora si Que a girar A girar Que el ring Se va a acabar Atención Que está sucediendo Es horario familiar Mi buen Tony Les va a salir Algo Del más allá Y les va a dar De que hablar Ya vemos Como se está Equivocando Esta estrella Estaba por ahí Engañando A Choco Lo está llevando Nuevamente Hace que se equivoque Como en plaza De toros Cual si fuera Escaramuza Milik Viene Choco Equivocando Ese lazo Al cuello Y estrella Divina Con ese Desliz De espaldas Castigándole Tremendo Todazo Me lo está Bajando El conteo Es de uno Y entra Andrómeda A romper El castigo A favor De su compañero Lin Así Así es Así es Mi buen Tony Ahora sí Que salvar A Choco De Ahora sí Que de Chile Y pues Este guatemalteco Que viene A plantar Bandera Está castigando Prácticamente Estrella Divina Junto Con su Compañero Como tú Ya mencionabas Y viene El mismo Juego De Cuerda Sin embargo Saca La astucia Y saca El callo Está planeando Algo Como es Esta patada En reversa Simplemente Para castigar Y la esquiva A su estilo Mi buen Tony Ahora sí Que rueda Y que castigo Acabamos de ver Y atención Que está amenazando Con soporte Vemos Como está Amenazando Solo con volar Y Andrómeda Baja Bastante Lastimado Ya se está Incorporando Nuevamente Y Yuriko Haciéndole frente Y Andrómeda Diciendo Que eso no Que eso no Y el Piero Nuevamente A recibir amor Por parte De sus luchadores Porque se lo merece Este Piero Así es Mi buen Tony Y el sonido De beso Beso De la gente Tanto de gradas Como de todo Toda la audiencia Aquí En esta Santa María De Lagos Pues grita Beso Y luego Grita México Mi buen Tony Ahora sí Que es un amor Por nuestro país Y no pueden venir A plantar bandera Extranjeros Y menos Aquí en tierras Tan importantes Como el Lagos De Moreno Esa tierra De los capos Y a los capos Un saludo Y a los capos Se les respeta Así es Y como lo vemos Como Yuriko Está propinando Tremendas patadas Voladoras En contra En contra de esa Andromeda Un beso Un beso De amor De amor Ahora sí Que de amor O de pasión Quizás Ese viaje Hasta el lago Los confundió Mi buen Tony Sin embargo Se llevó Su recuerdito De estas tierras Y esta noche Y esta noche No se le va a olvidar Sin embargo Quien ya está ingresando Es el mismo Andromeda Para hacerle frente A Estrella Divina Ya vemos como Estrella Iba a regalar Un cariño A este Piero Pero Piero Se echa para atrás Y se mete Con el público Y Estrella Sigue Por ahí Ensañado Le pasa La estafeta A su compañera Y está Cantándole El tirante Directamente A este Choco Y la gente Esta noche Con Estrella Entregándose A esta estrella Así es Mi buen Tony Ahora si que Entregándose Esa estrella Y no del cielo Sino de los Cuadriláteros Estrella Divina Quien le saca Unos centímetros De altura Al mismo Choco Y pues le está diciendo Que hay que Hacer frente Hombre y Mujer Que se vea La guerra de sexos Ver cual es El sexo más fuerte Dentro de ese Cuadrilátero Y atención Porque el mismo Choco Quiere que le luche Como hombre Mi buen Tony Ya vemos Como Estrella Está Dándole su merecido Y empiezan Los raquetazos El toma Y daca Sale Choco Avante Cuando vemos Como ya están Bajando A esta estrella Divina Lo están Enredando Castigo De rendición Acaban De congelar A Yuriko Ya se regresa Totalmente Desilusionada A su esquina Y Piero No interviene Andrómeda Ya por ahí Viene Amenazando Directamente A Yuriko Y castigando Duramente La extremidad De esa Estrella Divina Así es Mi buen Tony Ahora si que Atención Que se vuelven A medir Y le acaba De acomodar Las ideas Y una Acomodada De greñas A su compañero Y le está diciendo Que que onda Que que onda Porque no viene A pasear Viene a trabajar Trabajar Dijeras tu Mi buen Tony Y atención Que otra vez Se ve Se ve Se ve Sensual Lo obligó Lo obligó A que la soltara A que soltara A su hermana Porque ya Estaba a punto De rendirla Y ya Vemos como Choco Ha sido El más besado El día de hoy Aquí en Lagos De Moreno Ya están llevando Andrómeda En contra del esquinero Estrella Equivocándose Choco Equivocando Lazo al cuello Yurico Le está llevando Con esas alas De ángel Impactándolo Duramente El conteo Se va a dar Por parte del Piero De uno De dos De tres De tres De tres Finalmente Tres Se están llevando La contienda Los exóticos Estrella Divina Yurico Saliendo Abantes Esta noche Así es Mi buen Tony Ganadores De esta contienda Los exóticos Yurico Estrella Divina Y pues ahora Así que Continuamos Con esta fiesta Mi buen Tony Desde Lagos De Moreno Santa María Gran Manera De iniciar La feria Así que No se esperen Que ya viene La lucha estelar Los Psycho Circus Presentes Aquí en Lagos De Moreno A través De las cámaras De Lucha Libre Selecance De las cámaras Hola Que tal Ya puedes ser Miembro De Lucha Libre Selecance Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro Canal de Youtube Y al lado del Botón De suscribirse Encontrarás El botón De unirse Pícale Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar Tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale Al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selecance Pero a ver Mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Amigos Teleconte esta noche Desde el lagos de Moreno Andrómeda Una noche Muy difícil No te llevaste La victoria a casa ¿Qué está pasando ahí? Tu compañero Choco También te dejó abanicado Mira Yo no sé Si te estás burlando De lo que me está pasando Yo quisiera Que no me faltaras el respeto Lo que sucedió Fue esto La gente Me comió Ellos querían Querían que nosotros Perdiéramos Solo porque somos extranjeros Pero mira Te prometo algo A la próxima Que regresemos No vamos a hacer dos Ni tres Sino vamos a hacer cinco De una legión diferente Y de diferentes países Para que vean Que si se puede La verdad Me dieron duro hoy Y pues nada Se perdió Pero Seguimos contentos Y vamos por más La gente muy contenta Entonces de lo que estás diciendo Te veremos próximamente Aquí en Lagos de Moreno Con tu bonita gente Claro que si La verdad es que El público se siente Se siente esa adrenalina Esa entrega Y ese conocimiento A la lucha libre Es algo que como luchador Se agradece mucho Y créanme No va a ser la única vez Que la galaxia más oscura Del universo Black Andromeda Este acá Los espero pronto Y también Los espera pronto Guadalajara Vas con el mismo Paimon Aina Roberto Paz 9 de agosto Se aproxima la fecha Algunas palabras Que le quieres decir A este mismo Paimon Mira Paimon Esto va a ser histórico Aquí se está armando Una nueva revolución Excéntrico Contra excéntrico Una nueva manera De ver la lucha libre Prepárense 9 de Decímela De agosto Porque me acaban de dar Un cocaso Y no me acuerdo de nada Pero nuevo de agosto Próxima semana Los estoy esperando Aquí mismo Ya está Gracias a muchas palabras Ya está amigos Celconce Que le dijo Black Andromeda Para las cámaras De Celconce Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí en costado De su arena GDL Végan a probarlo En que transita La bandita Les habla San Diego Golden Silver Solo para invitarlos A que coman Al mejor restaurante El asadero A un costado De la arena GDL Y pídense Esta gringa La pueden pedir Como Golden Silver Esta hermosa gringa Que está haciendo El asadero No te lo puedes perder Un delirio eso Gourmet Solo para ti Porque los luchadores Comen ahí Les habla su amigo Ángel Oscuro Para invitarlos A donde más Al mismísimo asadero Pueden probar Este mismísimo platillo Que se llama El Ángel Oscuro Los invita su amigo Ángel Oscuro Al asadero Eh, que transa banda Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo Al hipócrita Y que más Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDL Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El cocodrón De la hipócrita Doble salchicha Ah, no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo Al hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial ¿Y saben qué? Se acabó ¿Y saben qué? Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Se levanta Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mi José Espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext ¡Suscríbete al canal!